El primero en exponer va a ser Gustavo, después va a exponer Belén, después va a exponer Raúl y después vamos a tener una conversación. ¿Vale? Muy bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Y me dijeron que tengo alrededor de 25 o 30 minutos, así que voy rápido. Me pidieron que hable sobre la sostenibilidad de los ecosistemas regionales. Y para mí sostenibilidad es capacidad institucional. O sea, financiamiento es importante, y voy a hablar también sobre alternativas de financiamiento, pero eso no es suficiente si uno no tiene capacidad institucional porque el financiamiento es fungible, se gasta en cualquier cosa. Entonces, veamos. Tiene que estar cerca, ¿no? Bueno. Entonces voy a poner de este lado. ¿Funciona o no? ¿Ven así? ¿Ven así? Un revés. Ahí. No, no. Así. Ahí está. Bueno, brevemente... A ver, ahí. No. No. Si no, si no, si no, puedo ir a buscar más. ¿A ver ahora? ¿A ver ahora? Sí. No, se volvió a trabar. Ahí está. A ver, sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, digamos. América Latina y el BID atrás. El BID fue creado en el año 1958, o sea que estamos ya con bastantes años a cuestas. Ha venido participando en políticas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación desde antes de los 50, en realidad. La primera estación experimental agrícola de la región es el año 1880 en Brasil. O sea que en realidad tenemos mucha trayectoria y podemos decir que sin mucho éxito. Y a lo largo de esos años, 100 años o más, hemos probado, digamos, distintos paradigmas. Hemos pasado de un paradigma de oferta a un paradigma de demanda a un paradigma más ecosistémico. En el paradigma de oferta, fundamentalmente, que estuvo en boga en la región entre los años 50 hasta los años 80, la base, digamos, del diseño de los apoyos a los ecosistemas, por así decirlo, aunque no se llamaban así en aquella época, fue el modelo lineal. O sea, se suponía que la producción venía de conocimiento, venía directamente de instituciones públicas, fundamentalmente universidades y centros de investigación, tenía una gobernanza basada en consejos nacionales de ciencia, aparecían los CONICIT, CONCITEC, CONACIT y cosas similares, digamos. Una política que se hacía muy de arriba hacia abajo. Y el núcleo de la innovación en ese periodo de los años 50, los años 80, aparecían los institutos públicos de investigación y los laboratorios de las empresas públicas, en los sectores estratégicos. Faltaba completamente el vínculo con el sector privado y en particular con las pymes, no estaban en la película. Ese paradigma siguiente fue superpuesto violentamente por lo que se llamó el paradigma de demanda, que va de los años 80 hasta los años 2000, que se estructuró sobre el alero de lo que se llamó las reformas del consenso de Washington, que básicamente se basaban en liberalización, privatización y recorte presupuestario. El mercado era mejor que el Estado para hacer estas cosas. Y se pasó, por lo tanto, un modelo de, no es que no hubo innovación, cambió el modelo de innovación, pasó a ser un modelo de tecnología importada, que fue acompañada por el cierre de los institutos de IMASD del gobierno y la privatización de las empresas públicas. Eso tampoco funcionó. Entonces, hacia fines de los años 90, reaparecen políticas transversales de intervención de mercado como aquellas que entregan aportes no reembolsables parciales, matching grants se llama, horizontales a los innovadores, no a los sectores, a los innovadores de cualquier sector. Y aparecen nuevos actores como fondos, aparece el FinCit acá, el Fontar en Argentina, el Fontec en el caso de Chile y agencias de innovación ocupadas en gestionar estos fondos. Es una política, así como la anterior era más de arriba hacia abajo, esta era de abajo hacia arriba, con una gobernanza muy débil. Y aparece ahora, siguiente, un tercer padrima que es donde estamos, que es de los años 2000 en adelante, en América Latina, esto en los países desarrollados arranca 20 años antes, de lo que se denomina el modelo sistémico, el modelo de sistema nacional de innovación, que reconoce la importancia de que esto no es solamente un tema de oferta como es el modelo de oferta, ni un tema de demanda como el modelo de demanda, sino también la interacción entre ambas cosas. Entonces, las políticas horizontales, estas ANR parciales que se daban, comienzan a hacerse más complejas porque buscan el articular. Aparecen instrumentos de consorcios, alianzas, relación universidad-industria. Aparecen, empezamos, pero como la articulación es distinta según cada sector, empezamos a trabajar con políticas también verticales y aparecen los fondos orientados por misión y los programas de apoyo a las tecnologías de propósito general. Políticas más complejas demandan mayor cooperación público-privada y mejor coordinación pública-pública. Entonces, aparecen nuevos actores de gobernanza como los gabinetes de innovación o los ministerios de ciencia y tecnología. Hasta el año 2000, en la región había dos ministerios de ciencia y tecnología, Brasil y Costa Rica, del año 2000 adelante, se suma Argentina, Chile, Colombia, Perú, no sabemos. Adelante. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una leve tendencia creciente de la inversión en investigación y desarrollo como indicador de esfuerzo en un marco de gran volatilidad. Es decir, si vemos cómo estamos al final del periodo, no estamos muy distintos en inversión de cómo estamos al comienzo del periodo. Siguiente. Y si lo comparamos con Corea, estamos así. O sea, lo anterior se veía muy bien porque era América Latina. Pero yo le pongo Corea, hay un tema de escala. Corea en el año 1960 gastaba exactamente lo mismo que el promedio de América Latina en innovación. Hoy gasta aproximadamente 10 veces más. Entonces, pobres esfuerzos en materia de insumos, a pesar de todas estas pruebas que hemos hecho a lo largo de los últimos 80 años, se reflejan por los resultados. ¿En qué cosa? Diversificación productiva y productividad. Adelante. Ahí está. Lo que tenemos ahí es una forma de ejemplificar la diversificación productiva que acompañó ese esfuerzo en innovación en el caso de Corea versus América Latina. Lo que tenemos ahí es la composición de la canasta exportadora de Corea con la composición de la canasta exportadora del país típico de América Latina. Y cada una de esas celdas que está ahí adentro, cada una de esas barras, año por año, es un producto. Un producto valorado por su nivel de complejidad. Mientras más complejo el producto, más negrita se hace la celda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en Corea? ¿Cómo se va tiniendo de negro? Se va haciendo cada vez más compleja la canasta de exportación. ¿Ustedes saben cuál era el primer producto de exportación de Corea en el año 1960? Ahí nomás se terminaba la guerra de Corea. Eran pelucas. Eso es lo que exportaba Corea. Así de pobre era Corea. ¿Estamos? Eso desapareció. A la derecha es América Latina. América Latina de 1984 hasta ahora seguimos exportando más o menos lo mismo. No hemos logrado diversificación productiva. Hay un mito que América Latina tenga que tener diversificación productiva. No ha tenido diversificación. Apenitas un poquito, ahí sube al final, pero nada más, digamos. Y esto refleja como lo que uno es lo que uno hace. Esto se refleja en lo siguiente. En la productividad. La productividad del país típico de América Latina con respecto a Estados Unidos, en azul. En 1960, el país típico de América Latina tenía el 73% de la productividad de Estados Unidos. No estaba tan lejos. Hoy, 52%. Y al revés, Corea. Corea en 1960 tenía el 50% de la productividad de Estados Unidos. Hoy está en un 66, 67%. Entonces, esfuerzo y innovación llevan a diversificación productiva, llevan a productividad. A América Latina le va mal en las tres dimensiones. Adelante. Lo que voy a contarles ahora sobre capacidades institucionales está en esta publicación, que en español se las puedo compartir. No hay ningún problema de copyrights. Y capítulos 9 y capítulos 10. Así que no pierdan tiempo en leer los capítulos anteriores. Adelante. Lo que decimos en este libro es que toda política, y no solamente las políticas de ciencia, tecnología y innovación, deben pasar una triple prueba al momento de decidir qué hacer. La primera prueba es la prueba de la falda del mercado. Es decir, es necesario claramente identificar la falda del mercado, si es una externalidad, si es una coordinación. ¿Por qué el mercado no está haciendo lo que se supone debería estar haciendo? Si esto, miren cómo le fue a Corea. Si esto es tan buena idea, ¿por qué no pasa en América Latina? ¿Cuál es la falla? ¿Dónde está fallando? Hay que identificarlo. Y una vez identificada, tenemos que responder a la segunda pregunta. Diseño de política. Si yo identifique una falla, el diseño de política es aquel que aborda esa falla o es otra cosa. Y muchas veces en América Latina tenemos este problema, que identificamos una falla y hacemos un diseño de política que es para otra cosa. Y además, tenemos que responder una tercera pregunta, que es, dado el problema, lo identifiqué, y esto pasa a nivel nacional, regional o de ciudad. Identifiqué el problema y diseñé la política, ¿y quién la va a ejecutar? ¿Tengo las capacidades de ejecución para hacer esto o no? Adelante. Y mi charla, en lo que queda de tiempo, es sobre esto. Sabemos que existen muchas intervenciones o tipos de políticas de ciencia, tecnología, innovación o competitividad, como se llame. Cada una de ellas requiere distintas capacidades institucionales. Por lo tanto, podría estar todo el día de hoy y todo el día de mañana hablando capacidad institucional de política por política, y eso sería algo tremendamente aburrido. Entonces, lo que hacemos en el banco es tratar de construir una tipología que nos dice qué tipo de falla, diseño y capacidad se requiere para cada clase de política. Y en ese caso, definimos las políticas en función de dos dimensiones. El alcance, hay políticas horizontales que van a todos los sectores, y políticas verticales que van a determinados sectores. Y después hay tipos de políticas, políticas que proveen insumos públicos, por ejemplo, conocimiento, capital humano, o políticas que intervienen en el mercado a través de incentivos para que el sector privado haga algo que no estaba haciendo, pero que es bueno para la sociedad. Por eso te doy una subvención o un incentivo tributario. Y si juntamos las dos dimensiones, adelante la siguiente, tenemos un cuadrante de este tipo. Si un ejemplo de una política de insumo público horizontal es una ventanilla única en mi región, ¿para qué? Para abrir empresas. Un ejemplo de un insumo público vertical es un centro tecnológico. Porque un centro tecnológico, normalmente, ayer visitamos el site calzado. Es para el calzado, no es para otra cosa, digamos. O una intervención de mercado horizontal pueden ser subvenciones. Muchas de las que da Innovate son de este tipo. ANRs para los innovadores, no para los innovadores de tal sector. Cualquiera que innova puede beneficiarse. O los créditos tributarios que da con CITEC. Pero también puede haber intervenciones de mercado verticales. Por ejemplo, exoneraciones tributarias para una industria. Esas son cosas que al MEF no le gusta mucho, pero que los países usan. Por ejemplo, Uruguay tiene exonerado en todo el país a la industria del software. O sea, cualquier empresa que hace software en Uruguay no paga impuesto a la ganancia. Ergo, Uruguay es el principal exportador de software por el cápito de América Latina. Sorpresa, digamos. Pero bueno. Y acá, cuando hablamos de la tercera pregunta, la tercera dimensión, que es sobre las capacidades institucionales, es porque las capacidades institucionales son muy importantes para el cómo. Y no es solamente que son tan importantes como el qué, qué es lo que tengo que hacer. Sino que muchas veces el cómo es más importante que el qué. Porque lo que pasa cuando hacemos política de ciencia, tecnología, innovación, o política de innovación en general, es que los problemas, el qué, no los sabemos nunca de antemano. Sino que lo vamos descubriendo mediante el cómo. A medida que vamos haciendo cosas. Y por lo tanto, tenemos que tener instituciones que sean capaces de descubrir los problemas. Porque no va a haber ninguna consultora, por más buena que sea la consultora con la que ustedes están trabajando, que le va a pegar en el clavo respecto a cuál es el problema. Lo tienen que descubrir ustedes. Y eso se hace a través de capacidad institucional. Siguiente. El diseño institucional, entonces, tiene que tener en cuenta cuáles son las características de las políticas de innovación. Las políticas de ecosistemas de innovación. Y esas políticas de ecosistema de innovación son bien diferentes a las políticas de cualquier otro ámbito. Entonces, cualquier diseño institucional tiene que internalizar en su diseño cosas que no son comunes en los cursos de política pública que se estudian en otra cosa. ¿Y cuáles son esas características? Primero, lo que les mencioné recién. Las instituciones deben ser capaces de descubrir las políticas correctas. Las políticas de ecosistema son políticas que requieren capacidades técnicas sofisticadas. Yo me acuerdo una vez que llegó en algún momento una directora de un programa de innovación en un país de América Latina y dice, ¡Ah! Esto de innovación es soplar y hacer botellas. Yo me agarraba la cabeza, digamos. Después se dio cuenta que no, por suerte. Son difíciles de instalar en la agenda pública con respecto a otros problemas más urgentes. Requieren esfuerzos sostenidos a largo plazo. Demandan intensa interacción con el sector privado, como lo vemos acá. Y eso es muy bueno, pero te puede dejar expuesto problemas de captura. Y finalmente demandan de gran colaboración público-pública. Entonces voy a tocar cada uno de esos temas muy brevemente. Primer tema, algunos con más detalles que otros. Primer tema, la necesidad de descubrir, adelante, las políticas correctas. Se me duerme la secretaria. Necesidad de descubrir políticas correctas. En otras áreas de política, como por ejemplo salud pública, uno tiene muy bien definido el problema, los beneficiarios y la solución. Por ejemplo, una campaña de vacunación contra la hepatitis A. Uno sabe que tiene la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los otros 12 meses, tiene las dosis y tiene un protocolo de cómo aplicarlas. Bueno, en la política de ecosistemas de innovación, uno no tiene ninguna de las tres cosas. El problema real se descubre durante la implementación. Aún cuando el problema se conozca, la política va a depender del contexto. Entonces, lo que funcionó en Singapur necesariamente no va a funcionar en Perú. O como yo le decía el otro día en una reunión con Chile, mostrándole una cosa que estábamos haciendo en Perú, y estaban los de Singapur, y le digo, miren, esto de Singapur está genial, pero en Chile no funciona. Pero esto que estamos haciendo en Perú funciona. Y si funciona en Perú, va a funcionar en Chile. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son importantes. El contexto determina. Y, normalmente, la población objetivo no está bien definida, y el éxito depende de cómo reacciona el sector privado. Acá no hay una vacuna, listo, chao. Si no, yo hago algo, el sector privado puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Entonces, requieren de mucho conocimiento tácito, mucho café, mucha reunión de tartulia, digamos, mucha flexibilidad. Adelante. Las políticas de CTI, entonces, las políticas de ecosistema, tienen que ser configuradas como políticas, como mecanismo de búsqueda, que exploran el espacio productivo, identificando dónde están los problemas más importantes, exploran las soluciones adecuadas, y buscan las mejores formas de implementarlas. Entonces, esto implica que la política tiene que pensarse como un mecanismo de aprendizaje. Una cultura que acepta riesgos controlados y está dispuesta a aceptar fallas. Y eso es cuando uno dice, bueno, pero ¿el sector público puede hacer esto? Esto es un desafío enorme para organizaciones típicas del sector público, que se va a dar reglas rígidas, autorización previa y aversión al riesgo. Entonces, y donde además, en las políticas, el sector público se caracteriza por el control ex-ante, en innovación, eso no sirve para nada, porque lo que caracteriza es la innovación es el control ex-post. ¿Y qué hacemos en las políticas públicas en Perú, en particular, y en otro lugar de la región? Muchísimo control ex-ante y muy poco control ex-post. Tendría que ser exactamente al revés. ¿Estamos? Adelante. Capacidades técnicas. Vamos a tocar el segundo punto. Algunas políticas de ecosistema demandan capacidades técnicas avanzadas, como por ejemplo, identificar la falla de mercado y diseñar la política alineada a eso. En la universidad se estudia, se aprende, que si su falla de mercado es una externalidad, la política es un subsidio. Si su falla de mercado es una asimetría de información, la política es una garantía. O sea, hay cuestiones de ese tipo que se saben, pero hay que aprenderlas, digamos. Pero también es necesario evaluar proyectos, determinar sus méritos, seleccionar firmas con alto crecimiento potencial, hacer evaluación de impacto. Y lo que tenemos en América Latina es que esas capacidades para hacer estas cosas, o capacidades en general en el sector público, están muy concentradas en unas poquitas instituciones. Hay buena capacidad en el Banco Central, hay buena capacidad en los MEF, hay buena capacidad en los SUNAT, hay relativamente buena capacidad en los Indecopis, pero no es, estoy hablando en general, pero no es típico que las agencias que tienen que ver con la innovación o los ministerios que tengan que ver con la innovación tengan buena capacidad. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que al final muchas de estas políticas de ecosistemas, lo que el banco empuja es que, mientras no tengas la capacidad, las gestiones por fuera de la burocracia tradicional. Entonces, algunas políticas se delegan en bancos de desarrollo que tienen buena capacidad. Por ejemplo, el BNDES de Brasil hace mucha la política de innovación de ecosistemas en Brasil. O en agencias mixtas, como la ANI de Uruguay, que es una agencia de derecho privado que ejecuta la política pública. O directamente privada, como la Fundación Chile. O sea, estas agencias que están fuera de la burocracia tradicional, tienen más flexibilidad para el contratador personal con las capacidades técnicas adecuadas. Por ejemplo, todos los funcionarios de ANI son del sector privado, ninguno de los funcionarios del sector público. Tienen más flexibilidad para experimentar, tienen estabilidad para acumular capacidades técnicas. Entonces, esta es una forma de generar un mecanismo de acumulación de capacidades en un contexto en el sector público, en el core del sector público, es muy difícil de hacer. Siguiente. Tercer problema. ¿Cómo la instalamos en la agenda pública? Las políticas de innovación, esto ha ido cambiando en el tiempo, pero podemos decir que todavía son menos atractivas que los programas sociales, donde en los programas sociales yo transfiero dinero. Acá también transfiero dinero, pero de otra forma, digamos. No a las personas que normalmente son más agradables de transferir dinero. Discúlpenme por lo que estoy diciendo, digamos. Pero para el punto de vista del político, digamos. O son diferentes los programas de infraestructura, que son algo tangible, un puerto, un puente. Acá estamos financiando cosas intangibles. Acá al político no le gusta mucho eso. Entonces, bajo ministerios débiles, sin recursos normalmente o con poco apoyo político, muchas veces ocurren que el político piensa y dice, bueno, a ver, innovación tiene mucho que ver con ciencia, ciencias son investigadores. Ah, bueno, esto es entonces el Ministerio de Educación. Y lo matan. Muchas veces uno va y toca la puerta al Ministro de Educación y le dice, ¿usted por qué me viene a ver? Porque vengo a hablar de innovación. ¿Y por qué viene a hablar conmigo? Porque depende de usted, Ministro. Entonces, ni siquiera el Ministro sabe que él es el rector del tema, digamos. Esto pasa en algunos países. Entonces, la inclusión de los temas de innovación en la agenda pública no es automática. Y aquí el rango y la importancia del Ministro clave, del Ministro responsable, es un elemento importante. El apoyo presidencial para esto y del primer Ministro es fundamental. Corea tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene un Ministro de Ciencia y Tecnología. Es el ente rector de la ciencia y la tecnología en Corea. Y es también el viceprimer ministro. O sea, Corea tiene un presidente, un primer ministro y un viceprimer ministro. El viceprimer ministro siempre es el ministro de Ciencia y Tecnología. Entonces, eso ya es una señal de la relevancia del tema. Adelante. Consistencia temporal. Las políticas estas de ecosistema tardan tiempo en dar resultados. Las políticas que tratan, porque son políticas que tratan de cambiar el comportamiento de la firma y los investigadores. Son políticas que requieren tiempo para acumular capacidad, como lo que yo decía recién. Y la falta de consistencia temporal es un problema en la región. En la región tenemos el típico caso del síndrome de Adam. ¿No es cierto? Cada vez que viene un gobierno nuevo y dice, antes de mí nada, yo ahora arranco. Y así estamos, ¿no es cierto? Entonces, son programas que se interrumpen cuando cambian los gobiernos. En muchos países pasa esto. En Chile, que yo creo que es el país que tiene uno de los países de más fuertes capacidades institucionales en la región, la política de competitividad e innovación ha sufrido unos vaivenes tremendos. El programa de clúster de Bachelet los canceló Piñera. Y así vamos, y vamos, y vamos, y nos movemos horizontalmente, pero nunca verticalmente. O sea, nunca progresa. En economías que los consideramos como referencia por innovación, economías asiáticas emergentes, esto lo resolvieron. Pero lo resolvieron de una forma que hay que pensarla bien, porque Coretta, bueno, resolvió esto con una dictadura. Y Singapur lo resolvió con un partido dominante. Yo creo que no son buenas formas de resolver estos problemas. Por suerte, en América Latina, esto está fuera, espero, del espacio de solución. Por lo tanto, buscar otra forma de resolver este problema. Adelante. Y esa otra forma pasa necesariamente por generar consensos amplios para que sean políticas de Estado. O, por ejemplo, introducir las políticas por ley, como hicieron en Cusco, que cambiaron la ley de reforma de la organización del sector público y metieron el DER adentro con la Agencia Regional de Desarrollo. Involucrar a actores interesados en la continuidad de la política, el sector privado, por ejemplo. El sector privado no piensa a cuatro años o a cinco años como piensa un presidente. Piensa a diez años, a quince años, minería a cincuenta años, forestal cuarenta años. Al BID, nosotros siempre estamos, digamos. Van y vienen, pero nosotros siempre estamos. Haciendo evaluaciones de impactos creíbles. Diciendo, bueno, mire, hicimos esto, libertad, y se generaron 50.000 puestos de trabajo formales. Ah, bueno, es otra cosa. O delegar responsabilidad en agencias donde el responsable dura más que un periodo de gobierno. Por ejemplo, en Israel, el encargado de la autoridad israelí de innovación dura en su cargo seis años, cuando el presidente y el primer ministro duran cuatro. Quiere decir que necesariamente, y no lo pueden tocar. O sea, necesariamente el gobierno tiene que lidiar con el zar de la innovación del periodo anterior. Punto. Siguiente. Problema de captura. ¿Por qué se produce este problema? Se produce porque las políticas de innovación hacen un concurso y ese concurso genera ganadores y perdedores. Y por lo tanto, los perdedores no les gusta perder y a los ganadores les gusta seguir ganando. Ahora, el problema de la captura no es igual en cualquier tipo de política de innovación. Es más vulnerable las políticas que hacen subsidios sectoriales, porque ahí yo concentro mucha plata en muy poquitas manos. Y desactivar eso es un gran problema. Pero las políticas transversales, como la que hace ProInnovate, que reparten recursos a cualquier actor del ecosistema, en la medida que sea innovador, lo que quiera hacer, realmente están mucho menos expuestas a los problemas de captura. La captura no necesariamente viene del sector privado. ¿Qué es la captura? La captura es básicamente cuando el sector privado te dice que tiene un problema que para resolverlo necesita 100, cuando en realidad ya lo resolvió o necesita 10. Entonces, te extrae más subsidio que el que necesita. ¿Estamos? Una forma de mitigar eso es pidiéndole cofinanciamiento. Ah, sí, tenés este problema, bueno, vamos a ir mitimota. O, por eso se pide cofinanciamiento en los programas de ProInnovate. ¿Estamos? O consultando con evaluadores internacionales. Lo que me dice este señor es cierto. Y sobre todo que los programas tengan cláusulas automáticas de cierre. O sea, el programa dura cinco años, se muere a los cinco años, lo evaluamos y después vemos si lo renovamos. ¿Estamos? Esos son defensas contra la captura. Pero este es un tema menos relevante o crecientemente menos relevante que este otro, que es la colaboración público-privada. El sector público no conoce ni el qué ni el cómo. Eso, reconozcamos eso, digamos. Y en el banco tampoco, digamos. Pero nos apoyamos en el conocimiento y la experiencia del sector privado para el diseño e implementación de las políticas. Además, esta colaboración con los privados nos ayuda a tener horizontes de tiempos más largos de trabajo. Ahora, la calidad de la colaboración, la calidad de los privados que se me van a sentar de un lado de la mesa, depende de la calidad de los públicos que yo pongo del otro lado de la mesa. Entonces, si yo voy a sentar al presidente, van a venir ciertos privados. Y si voy a sentar a un director, director o subdirector de una subdirección, van a venir otros privados. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta en cómo diseño el diálogo público-privado. Y la interacción con el sector privado tiene riesgos también, porque tiene los riesgos anteriores, los riesgos de captura. Me puede distorsionar la información que me dan para pedirme más plata que la que realmente necesitan o para pedirme plata que en realidad no necesitan. Entonces, hay que diseñar bien esta interacción para que sea a la distancia justa. Ni muy cerca, ni muy lejos. Si está muy lejos, no puedo extraer información. Si estoy muy cerca, me pueden capturar. Y hay en el libro que yo les mencioné un montón de recomendaciones de cómo dimensionar esa interacción para que sea reveladora de información y no propensa a problemas de captura. Adelante. Este es el problema para mí más importante de todos, que es la coordinación público-pública. O sea, los problemas que uno va a encontrar en un ecosistema reflejan la realidad compleja del sector productivo. Y esa realidad no tiene nada que ver en cómo el sector público está organizado. Entonces, las soluciones requieren colaboración entre agencias públicas. Tomemos un ejemplo. El Ministerio de la Producción podría identificar la necesidad de hacer investigación y entrenar trabajadores en la industria del software. Encontró ese problema muy importante en la industria del software. Pero ni la promoción de la investigación, ni el entrenamiento de los trabajadores son responsabilidad del Ministerio de Producción. Depende de otros ministerios. Y además, el Ministerio de Producción no tiene ninguna capacidad y poder para alinear los otros ministerios. Entonces, ¿cómo alineamos las agencias públicas? Para que operen según lo que el sector privado demanda. Adelante. Bueno, en algunos países le dan responsabilidad a alguien de rango superior. Por ejemplo, en Malasia, el responsable último es el primer ministro. Y lo que les dice el primer ministro a los actores públicos es coordinense entre ustedes para resolver este problema. Y si no se coordinan, escálenlo. Pero como nadie le quiere escalar al primer ministro porque queda expuesto como diciendo que es un incapaz de coordinarse con los otros, resuelven el problema. ¿Estamos? O si no tener gabinetes dedicados. La región tuvo una onda de tener gabinetes dedicados en innovación en muchos países y regiones. Pero lo que encontramos es que solo funcionan si se reúnen con frecuencia y son apoyados por un nivel político superior. Y si el presidente participa o si los ministros muestran avances. Y muchos gabinetes en realidad terminan siendo, saludo a la bandera, porque no se juntan nunca. Mecanismos presupuestales. Que el Ministerio de Finanza asigne los presupuestos con una organización matricial donde le dé plata a los ministerios verticales para que estos ministerios compren servicios de los ministerios transversales. Eso se hace en varios países desarrollados y funciona. Gobernanza corporativa. Directorios cruzados. Que el Vice Ministerio de Industria, el Vice Ministro de Industria sea el Ministro de Educación, por así decirlo. O sea, cuestiones de comparticipación cruzada entre los ministerios. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que estos problemas, y por lo tanto el diseño institucional, estos 7, 8 problemas que enuncié, varían según las políticas. O sea, si yo tengo política muy amplia, por ejemplo, un programa de emisión, que es un programa, como por ejemplo, cuando Kennedy en 1962 dijo, dentro de 10 años vamos a estar en la Luna, requiere una coordinación público-pública impresionante. Más o menos 500 proyectos públicos estuvieron detrás de la llegada del astronauta de la Luna. Por lo menos no tengo ni idea. Las políticas horizontales requieren otro tipo de capacidades. Por ejemplo, identificar las fallas y diseñar buenas bases. Es otra cosa. Las políticas verticales son muy intensas en colaboración público-pública para poder identificar los insumos públicos que faltan, y coordinación, perdón, público-privada para identificar los insumos públicos, y público-público para producirlos. Y requieren protegerse contra la captura, por ejemplo, y capacidad de elegir sectores. La política vertical es decir, bueno, si son verticales, por definición, estoy eligiendo sectores. ¿Cómo elijo sectores? Necesito capacidad para eso. Entonces, las políticas dependen, requieren distintos tipos de capacidades. Adelante. Y acá en el banco, nosotros hablamos mucho mejor de un concepto que suena mejor en inglés que en español, que es best match, o mejor alineamiento, que mejor práctica. Lo normal en políticas, cuando uno contrata a una consultora, es que la consultora viene y te dice, esta es la mejor práctica. Y eso tiene tres problemas. El primer problema es que diferentes políticas requieren diferentes capacidades, como hemos visto. Segundo problema, que las políticas no se implementan en vacío, sino dentro de contextos que son muy ricos en normas tácitas de comportamiento que no se conocen ex ante. Yo, si voy a hacer una reunión en Brasil, y me invitan a mí en una reunión con el ministro a su casa, digamos, a las 7 de la tarde, tengo que llegar a las 9. Porque si llego a las 7 de la tarde, la mujer va a estar con los ruleros así, no van a estar listos. Ellos implícitamente te generan un lag de dos horas. Eso no pasa en Corea. Si yo no aparecí a las 7 en Corea, no me abre la puerta. ¿Estamos? Entonces, problema tres, y los países difieren según sus capacidades. Entonces, lo que funciona en un contexto, la buena práctica, no va a funcionar en otro. Entonces, en lugar de buenas prácticas, lo mejor es pensar en un buen alineamiento entre las políticas, las capacidades que requieren esas políticas, y la capacidad institucional que yo tengo para implementar esas políticas. Y si se dan esas tres cosas, intervengo. Y si no, no. Y adelante, voy terminando ahora. Entonces, ¿cómo genero estas capacidades? Me faltan tres slides y términos. Cursos y capacitaciones, maestría de políticas de innovación, son importantes, pero no son suficientes. Porque estas capacidades se acumulan en el aprender haciendo. Entonces, ¿qué condiciones requieren, qué condiciones institucionales debería tener una organización que aprende haciendo? Primero, un marco favorable para el aprendizaje, estabilidad, flexibilidad y evaluación. Segundo, una metodología de aprendizaje, basada en probar con monitoreo de la información, gobernanza experimental, se dice muchas veces esto, el foco es el problema, no la práctica, y normalmente puedo probar varias soluciones para abordar un determinado problema, generando retroalimentación e implementando. Incentivos para mejorar, reconocimientos, premios, promoción basada en aprendizaje. La ANI, por ejemplo, le paga a sus funcionarios un bono a fin de año, según en cuántas empresas grandes para proyectos de innovación abierta lograron traer a la agencia. ¿Estamos? O control ex post, y no tanto control previo. Entonces, esos son factores que me ayudan a mí a acumular capacidades. Adelante. Y aquí con esto ya voy terminando. Hasta ahora no hablé nada de financiamiento. ¿Cómo podemos financiar los ecosistemas regionales? Y aquí, a mí me gusta mucho que si los ecosistemas regionales van a proveer insumos públicos, conocimiento, me gusta mucho la solución de un premio Nobel de Economía que se llama Paul Romer, del año 1995, que dice, miren, ¿cuál es el problema que tenemos que abordar en el territorio? El problema es, las empresas saben cuáles son los insumos públicos faltantes. La empresa sabe, me falta riego, me falta sanidad, me falta esto, me falta esto otro. Pero, ¿cuál es el problema? Que no se ponen de acuerdo, ni están dispuestos a financiar. Eso normalmente es lo que uno ocurre. Entonces, permitir que el Estado le cobre un impuesto al sector para financiar los insumos públicos. Si más del X por ciento del sector lo aprueba. Entonces, el sector público le hace una encuesta a los productores, le dicen, yo les voy a resolver el problema de riego, les voy a cobrar un impuesto, hagamos una encuesta. ¿Están de acuerdo? Si más del 50 por ciento, les pongo el impuesto. ¿Qué se hace con esa plata? Se crean consorcios para proveer cada insumo público identificado. Tenemos el consorcio de entrenamiento, el consorcio de investigación, el consorcio de riego, el consorcio de tal. Y cada empresa asigna su impuesto al consorcio más adecuado, según lo que ella cree, es lo más importante. Entonces, se genera competencia entre los consorcios para capturar esos recursos públicos, que son la realidad de las empresas. No sé qué pasó ahí. Bueno, me cortaron. Entonces, ahí está, ahí está. Esto tiene una gran ventaja porque genera competencia, elimina el problema del free riding privado, y se asigna mejor a los recursos públicos. Algo dice, bueno, por esto es teórico, no es teórico. Adelante. Caso de aceite de palma en Colombia. Adelante. ¿Cuál es el tema con el aceite? ¿Qué es lo que es el aceite de palma en Colombia? Es un sector agroindustrial emergente, basado en variedades importadas de otros países, del este asiático, que requiere adaptación y mejoramiento genético. Mismo problema de antes. Necesito mejores variedades, pero no estoy dispuesto a pagar. Bueno, creé un impuesto específico, la ley 138.1994, a la producción del sector que alimenta lo que se llama el fondo palmero, que es administrado no por el sector público, sino por los mismos productores a través de la FEDE Palma, quien decide el recurso para el financiamiento de los insumos públicos para el sector. Entonces, parte del financiamiento del fondo FEDE Palma va a CENIPALMA, que es el centro de investigación sectorial que tiene que negociar anualmente su financiamiento con el fondo. Y otras partes van también a posicionamiento internacional, etc. Esto, y ahí está, esta es la última, prometo. No, no era la última, pero bueno. Esto, esto, adelante, pasemos esto, pasemos esto. Ahora vamos a la última, pasemos esto. Estos son los cites de Estados Unidos, les iba a contar cómo funcionan los cites de Estados Unidos, pero eso lo dejamos por otro lado. Otros ejemplos, otro ejemplo de esto mismo que decía Romer. El Estado de Sao Paulo, que es el principal ecosistema de innovación regional de América Latina, fija en la constitución del Estado en 1940 que el financiamiento a la CTI tiene que fijarse en un 3% del total de impuestos recaudados a nivel estadual. En la constitución. Y esos recursos todos los años van a FAPESPI, que es la Fundación al Amparo al Pesquisa e Innovación del Estado de Sao Paulo. Otro país, Argentina. El gobierno de Entre Ríos, una provincia argentina, le cobra un impuesto a las transacciones de arroz, a los productores de arroz. Argentina no comemos arroz. Si uno come arroz en Argentina, te preguntan, ¿estás enfermo? Entonces, pero hay una provincia que produce arroz y que abastece buena parte de Brasil, que es Entre Ríos. Entonces, ¿qué hacen con ese impuesto? Financian al Instituto de Acetología Agropecuaria en las mejoras genéticas de arroz. Y un último ejemplo, mi ciudad, Córdoba, ha creado, con apoyo de BitLab, y esto en paralelo al que me van a contar de Goyaquil, ha creado un fondo de inversión financiado con un porcentaje de la recaudación del impuesto de comercio e industria, que es el impuesto, lo pareció el impuesto predial, que se llama acá, que invierte en startups que desarrollan soluciones innovadoras para atender los problemas de la ciudad. Entonces, la startup presenta, yo invierto con este fondo, y si la startup le va bien, porque me resolvió a mí un problema, y le vende esa solución a otros países, ganamos los dos, la ciudad y la startup. Muy bien. Muchas gracias, y disculpen si me pasan unos minutos. Y muchas gracias a la secretaria acá. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Vamos, querida Belén, entonces vamos a mirar qué es lo que está en la misma lógica haciendo una ciudad para hacer innovación abierta, una ciudad que está muy cerca, pero que está muy lejos de llegar, porque está en Guayaquil, que está bien al lado, pero como nuestros países son centralizados, hay que hacer un Trujillo-Lima, un Lima-Quito a veces, y un Quito-Guayaquil. A veces ocurre lo otro, pero en fin, Belén Pastor, una mujer que ha sido empresaria, ha sido ejecutiva, ha organizado el Festival de Innovación Social en Guayaquil, que es este festival donde se juntan 30.000 personas, con la excusa de escuchar a Julieta Venegas, pero de fondo escuchan a los emprendedores y a los innovadores sociales, entonces llega mucha gente que se entera del emprendimiento. Ese es el Festival Internacional de Innovación Social, y entonces va a Fitopá, es va a Café Tacúa, y entre medio hay emprendedores e innovadores sociales, entonces la gente cree que está escuchando música, y de fondo estamos escuchando y potenciando el emprendimiento. Y ahora la gerenta en Épico, Épico es, bueno, que lo cuente ella, Belén, muy bienvenida a esta sala. Gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, digamos, por haberme invitado primero, y por haberme permitido aprender de ustedes en estos dos días, realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque al final los dolores son exactamente los mismos, y probablemente estas hojas de ruta que vi, y esta metodología que han seguido, de alguna manera se ha seguido en otros países de América Latina, con mecanismos distintos, con tiempos distintos, pero lo más importante es que podemos aprender juntos. Como me presento a Felipe, soy representante de Épico, Épico es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad, somos una empresa pública nueva, una empresa pública que tiene apenas dos años, entonces ustedes, muchos de ustedes nos llevan un camino más largo recorrido a través de sus instituciones, y fuimos creados para promover el desarrollo del Cantón Guayaquil, y Guayaquil es, digamos, la segunda ciudad del Ecuador, representamos el 21% del PIB, el 87% de las empresas que están registradas son microempresas, el 40% están en el área de comercio, somos una ciudad muy comercial, muy informal, como somos, yo digo, de la costa, somos muy rápidos, queremos todo para ayer, siempre todo tarde, el calor hace que la gente vaya más rápido, inclusive en el tráfico, y somos una ciudad exportadora, el 75% de las exportaciones del país salen por el puerto de Guayaquil, entonces tenemos un despliegue logístico bastante alto, y la alcaldía, luego de la coincidencia de una visita a Medellín, de una comisión, decide crear una empresa pública para poder fomentar la innovación a través de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento, que pueda generar nuevos modelos de negocios, y esto genere prosperidad para la ciudad. Ahí, tengo un video. En Guayaquil tenemos grandes sueños, y contamos con la fuerza para hacerlos realidad, por eso desde Épico sumamos y articulamos esfuerzos con la empresa pública, privada y la academia, para impulsar las ideas y proyectos que sigan transformando a Guayaquil en la nueva ciudad, una nueva ciudad de futuro, que crece en innovación, conocimiento, emprendimiento, tecnología y bienestar para todos, una nueva ciudad que progresa con su gente, que se adapta y se transforma, que abre camino a nuevas oportunidades y empleos, e impulsa los grandes sueños de las generaciones más jóvenes, porque así como los retos evolucionan, en Guayaquil nos transformamos para enfrentarlos. Épico, impulsando la nueva ciudad. Bueno, ese es un resumen un poco de lo que hacemos, efectivamente, lo que nos hemos convertido en estos dos años son unos conectores, facilitadores o articuladores de la innovación dentro de la ciudad, trabajamos para atraer la inversión a la ciudad, generando nuevos empleos y servicios y fomentando la economía local. Trabajamos para visibilizar a Guayaquil como una ciudad innovadora, competitiva y sostenible en Ecuador y América Latina, y para promover el desarrollo económico de Guayaquil. Como lo hemos hablado durante todo este día, lo hacemos articulando, obviamente, al sector público, al sector privado, a la academia, y sobre todo a la ciudadanía, porque es aquí donde tenemos que sembrar en los ciudadanos. Y hoy estamos, probablemente aquí representantes de las instituciones, pero nuevamente, hoy en la mañana decía alguien que había ido a la casa de algún pariente y le preguntaban qué es esto de la innovación o de los ecosistemas. Y creo que hoy la ciudadanía tiene un rol mucho más activo, donde tenemos que preocuparnos, porque esto que está sucediendo acá se vea como una oportunidad transversal para todos. Realmente es una nueva forma de hacer ciudad, es una nueva forma de participar, que quieren los ciudadanos, y es importante que encuentren espacios para hacerlo. Articulamos nuestros proyectos en cuatro ejes de oportunidades, y decimos ejes de oportunidades porque siempre evaluamos todo proyecto que se nos presenta o que desarrollamos, que lo podamos hacer pensando en el tema de la tecnología, cómo aporta la transformación digital para ser más eficientes, más competitivos, la innovación, la economía circular, y hace poco añadimos el tema de las industrias creativas, porque definitivamente la industria creativa hoy está moviendo a través de la comunicación y de los nuevos medios de comunicación, la producción audiovisual, el arte, mueve a este nuevo ciudadano y mueve la juventud, y realmente ese es el sueño que tenemos como ciudad, ser una ciudad más dinámica, más vibrante, donde como en Europa podamos caminar seguros por las calles, donde los jóvenes puedan intervenir en espacios públicos, y ojalá puedan quedarse en la ciudad con sus familias. Soy madre y siempre digo por qué del mundo privado pase al mundo público, y es porque tengo ese sueño, o sea, yo quisiera que mis hijos hagan sus familias en Guayaquil. Fantástico que exploren el mundo y salgan y conozcan, pero realmente mi anhelo como mamá es poder ver crecer a mis nietos, Dios mediante, y que ellos sientan que tienen en Guayaquil una ciudad de oportunidades. Y un poco qué es lo que hemos logrado, y ahí entro ya en ciertas cosas que estamos haciendo hoy. El año pasado, y ahí hay un gráfico como de los ecosistemas, que al final es lo que hemos venido haciendo, o sea, que al final hay una institución central que probablemente empieza a hacer muchas iniciativas, pero eso no es lo que hace que esto sea sostenible. Y creo que con la llegada de Épico se empezó a dinamizar el ecosistema, porque empezamos a ver y a registrar cuántas cosas estaban pasando. Y esto es fuera del presupuesto operacional o nuestro plan anual. El año pasado articulamos más de 110 actividades, iniciativas del sector privado y de la academia, donde Épico fue un actor más. Y esto generó más de 450 mil dólares de gestión que no pasaron por el presupuesto público, sino que fueron aportes del sector privado, desde proyectos de 10 mil, 20 mil dólares, pero que claro que van sumando y vamos sumando personas. El año pasado atendimos a más de 27 mil emprendedores a través de todos estos programas que se pudieron articular, obviamente, por la pandemia. Y aquí, bueno, tengo algunos temas en emprendimiento. Hemos hablado del emprendimiento innovador, el emprendimiento dinámico, pero la pandemia trajo una realidad. Durante la pandemia tuvimos más de 10 mil personas que se registraron en el Centro de Emprendimiento de Guayaquil. Más del 70% fueron mujeres que probablemente ven en el emprendimiento una forma para sacar adelante su canasta familiar. Es decir, el sueldo que tengo no me alcanza, a lo mejor algún miembro de la familia se quedó sin empleo y tengo que hacer lo que hago para vender, para poder llegar. Y es ahí que articulamos algunos proyectos que creo que son importantes. No son emprendimientos que, digamos, innovadores, pero son emprendimientos de necesidad que igual requieren el apoyo para subsistir. Y es ahí donde la empresa privada se puede sumar también para dar recursos. Este proyecto Onda Local fue desarrollado con un centro comercial. Tuvimos más de 120 emprendedores que pudieron vender en el primer centro comercial de Guayaquil, generando más de 60 mil dólares de venta en estos meses. Y otro proyecto, tengo un video, pero no sé cómo estamos con los tiempos. Se los voy a poner ya para que lo veamos. Después ya sí, Felipe me... Durante el 2020, el comercio local fue uno de los... Si me ayudan con el volumen. ...por la pandemia, lo cual obligó a muchos pequeños emprendedores a cerrar sus actividades. Nos dijeron, vamos a cerrar y no sabemos cuándo vamos a cerrar. No queríamos dejar de existir. Y aunque esto también nos afectó en menor medida, todos debíamos sumar esfuerzos para ayudar a levantar a los emprendedores ecuatorianos. Entonces, ¿qué podría hacer un centro comercial como el Molde del Sol para apoyar a los emprendedores? Es donde vimos la oportunidad para trabajar en conjunto con la empresa pública y decidimos involucrar a los artistas, emprendedores y artesanos para crear un proyecto que apoya a todos a salir adelante y convertir uno de nuestros espacios en el lugar de muchos otros. Molde del Sol y Épico presentan Onda Local. Iniciamos buscando artistas urbanos que nos ayudaran a plantear un concepto visual que pudiera generar un gran impacto en nuestro público y así apoyarlos a que sigan desarrollando su arte. Con el apoyo de Épico, contactamos a más de 40 emprendedores y artesanos de diferentes categorías que sufrieron un duro golpe durante la pandemia para ofrecerles un espacio en donde puedan vender sus productos con diferentes formas de pago sin que necesiten estar físicamente en nuestra tienda y así brindarles la oportunidad para que su marca sea expuesta a un tráfico de 1.800.000 personas al mes. En conjunto con esta acción reforzamos nuestro compromiso de sostenibilidad de la mano de artesanos brindando una segunda oportunidad a nuestras lonas de campañas anteriores para transformarlas en fundas totalmente recicladas fortaleciendo así la economía y el trabajo digno de todos ellos. Estamos súper agradecidos de este espacio para los emprendedores tener esta idea y hacerla un modelo de negocio con su propuesta de valor. Un local donde por lo pronto hay 40 emprendedores productos nuestros guayaquileños van a ser mostrados y vendidos en el Mall del Sol. Así fue como nació Onda Local una tienda departamental de emprendedores que a pocos días de su lanzamiento ha generado ruido en diferentes medios y esto es solo el comienzo de un proyecto que busca generar ventas bajo un modelo de negocio innovador en el que todos colaboramos. Listo, bueno hay un poco de lo que logramos hacer esto fue una iniciativa que tuvo un mínimo de inversión de la parte pública es el sector privado el que se une y el que un poco ven épico una ayuda de dama emprendedores que hayan trabajado contigo y entonces creo que es ahí donde el sector público se puede convertir en esta plataforma de colaboración. Ahora, en los temas de transformación digital de ciudad a través de épico se han podido articular o incubar ciertos proyectos que no los ejecutamos directamente sino que son transferidos a la ciudad una vez que se, digamos ya quedan cerrados es así que Guayaquil firmó un MOU con Seúl para generar fondos para la investigación y el desarrollo de proyectos como una ciudad inteligente esto se firmó en febrero del 2020 estamos retomando ahora el tema de estos proyectos con Seúl también ganamos subimos seleccionados como una de las 10 ciudades por City Incubator de NYU y esto de aquí ellos incubaron el proyecto de Guayaquil para el tema de datos abiertos hoy ya tenemos un comité público-público por así decirlo un comité interinstitucional municipal donde todas las empresas estamos viendo cómo compartir datos y ver qué información se puede subir a una red pública obviamente hay un ejemplo a seguir es el caso de Buenos Aires que ya ha implementado esto hace mucho tiempo y estamos colaborando ellos están colaborando con nosotros también para ver cómo esto puede asentarse en una política pública y este año estamos trabajando con el BIT GOP LAB a través de un proceso de innovación abierta donde queremos obviamente vincular startups con gobierno este cohorte que empezó recién hace un mes va a trabajar en un tema de parqueos inteligentes y ver cómo puede ayudar esto a la movilidad de la ciudad y bueno aquí también creo que una de las cosas que hemos logrado hacer es incubar comunidades que es algo que hemos venido hablando sobre todo porque al final tenemos que transmitir todo lo que estamos haciendo a la ciudadanía y es así que hemos trabajado con más de dos mil personas más de doscientas empresas hemos generado más de cuarenta encuentros y ya más de diez proyectos que se han incubado en las comunidades donde épico no tiene ningún rol de liderazgo sino que la comunidad mismo lo mueve es así que el año pasado hicimos una jacatón de ciberseguridad donde pudimos intervenir el ECU 911 que es como los que ven el tema de seguridad en la ciudad y participó la empresa privada inclusive participó un banco para hacer una jacatón y ver qué tal estaban los sistemas de seguridad fue participaron más de ciento cincuenta personas y fue una iniciativa que surgió del sector privado y que se pudo instalar en el sector público eso es un video sobre la comunidad guayaquil creativo digital que es una comunidad de jóvenes en temas de una comunidad que pretende unir conectar que las personas tengan un espacio donde pueda escucharse su voz épico nos brinda esta oportunidad increíble es un faro que nos guía a todos los creadores de contenido para poder conectarnos con personas que valoran nuestro esfuerzo es excelente que los artistas tengan un espacio en el cual puedan realmente expresarse hacer su arte hacían falta esos espacios aquí en guayaquil y que bueno que realmente venga del mismo municipio aportar y que esto crezca estos espacios son necesarios para unirnos y a su vez potenciarnos entre nosotros creo que es bacán que guayaquil igual resuene que el municipio esté participando como un ente gubernamental me parece perfecto porque esto es la sociedad en conjunto la empresa privada el sector público la academia todos en conjunto podemos hacer cosas grandes espero que todos de verdad bueno al final ya hoy tenemos como esa metodología donde la gente que se quiere unir puede ir a épico tiene un espacio lo que hacemos es dar el espacio y dar probablemente los recursos y las comunidades se empiezan a autogestionar como aprendizajes y ya esto para finalizar es la actitud de equipo o sea yo creo que aquí uno tiene que facilitar y conectar y yo digo a la velocidad del whatsapp ya no queda tiempo para hacer el memo para hacer la minuta de la reunión sino si me contacto con alguien te conecto inmediatamente me he tomado cientos de cafés lo mismo que la gente de mi equipo porque realmente lo que hay que estar es disponible para escuchar para escuchar nuevas ideas a veces hay ideas que no estaban en el plan pero son buenas hay que escucharlas y hay que hacerlas que pasen yo digo hackear el sistema sin perder la transparencia obviamente vengo del sector privado y el sector público tiene la cancha muy bien marcada sin embargo soy una innovadora y como innovadora no puedo hacer lo que ya está hecho sino tengo que ver cómo hago esas mejoras y creo que eso es un rol de las empresas que hoy estamos aquí que los veo que estamos trabajando en un ecosistema de emprendimiento y innovación hay que ver qué tan innovadores somos en nuestro trabajo diario y es ahí donde cuestionar el sistema y hacer esta pregunta de puedo hacer lo posible porque en unas conversaciones decimos he escuchado de no se puede no es que eso no se puede es que eso no se puede contratar es que eso la ley dice que no se puede entonces mi pregunta es cómo sí se puede o qué tengo que hacer para que se pueda obviamente sin romper la ley el gran desafío es la convocatoria por eso hay que tejer redes y alianzas es decir épico no puede hacer la convocatoria de todo lo que está pasando en la ciudad no podemos pretender que nosotros tengamos la agenda de la innovación de la ciudad por eso las redes y las alianzas son importantes porque al final en una convocatoria donde pueden llegar miles de personas tenemos que saber que la ficha roja calza calza en el programa rojo entonces no hay tanta dispersión de recursos de gente que no es de un programa sino que va para otro comunicación cómo somos relevantes y ahora sí ya termino cómo somos relevantes y sobre todo cómo intervenimos los medios de comunicación porque hoy en día lo que pasa es que este tema de innovación no es noticia y tenemos que empezar a trabajar y ahí tenemos un proyecto para trabajar con periodistas locales para empezar a darles insumos para que puedan hablar de temas de innovación los medios de comunicación hoy mueven también la parte política y sobre todo la parte pública entonces no podemos ser ajenos de esto que estamos trabajando es cómo lo convertimos en noticia cómo se vuelve en una noticia positiva y una noticia que salga en los medios hay que desarrollar capacidades locales que ya lo han dicho y hay que la siguiente es desarrollar política pública o sea las cosas que vamos haciendo tienen que estar asentadas en una base legal y al final nada más para cerrar del siguiente ya al final esos son los proyectos del próximo año pero que no quería despedirme sin dejarles mi contacto mi correo las redes de épico nos pueden seguir y sería bueno que me parece o sea que todos hemos conversado cuáles son nuestros números de contacto y sobre todo hoy que todo pasa en redes sociales ver cómo podemos estar más al tanto de estas actividades que están pasando en toda América Latina gracias muchas gracias muchas gracias querida Belén muchas gracias y va a estar el almuerzo ahí para que aparte los contactos se la acerquen y la astrujen en todo lo que puedan para alianzas tienen incubadoras sería muy bonito que generaran alianzas en la incubadora quienes están de incubadoras o de municipalidades de acá levanten la mano sería bueno alianzas aunque sean informales para que los emprendedores tengan un poco de mercado allá y traspasarnos etcétera ahora queremos escuchar después de esto nos vamos a almorzar no se preocupen la dinámica la estamos rehaciendo para los que están pensando aquello vamos a almorzar después de la conversación y presentación de Damper con Raúl lo que queremos escuchar es qué es para una empresa hacer innovación abierta cómo pueden incorporar los emprendedores cuáles son las dificultades que se tienen cuáles son las ganancias que se tienen así que nada mejor para ustedes que efectivamente quieren movilizar al sector empresarial grande y que es muy necesario porque el sector empresarial grande jala mucho se dice la palabra acá o no yo ya no sé qué palabra decir ya jala y tracciona a los emprendedores así que muy interesante lo que está haciendo Damper así que querido Raúl muy bienvenido a este espacio muchas gracias porque Damper también crea en el emprendimiento aquí en Trujillo muy bienvenido gracias por estar aquí bien gracias Felipe muchas gracias Felipe me pidió diez minutos ojalá que como me decía Belén no nos apasionemos y me demore un poquito más bueno me pidieron hablar un poco de este programa de colaboración para la innovación que tenemos Damper con Pro Innovate sin duda todo un reto con Manolo Trigoso darle primero forma él me explicaba que ellos tienen siempre estar validando como lanzar nuevos productos de fomento y en este caso como entrar con empresas grandes y para nosotros también era toda una novedad y reto como hacerlo porque no sé si han escuchado un poco la exposición de Felipe para nosotros como empresas grandes vincularnos nos genera miedos nos genera cosas extrañas incluso por qué me tengo que vincular si yo lo puedo hacer solo entonces la innovación abierta es un camino para nosotros aún hay grandes retos y ojalá que les pueda contar un poquito de qué se trata esto bueno sobre Damper una empresa de ya más de 25 años quizás 27 21 ni recuerdo con la pandemia hemos perdido la capacidad de juntarnos para celebrar pero bueno ya retomaremos muchos productos un portafolio variado y de verdad yo que tengo una posición funcional ahí una gerencia de tecnología e innovación para mí siempre es en qué nos vamos a enfocar y pareciera que nos tenemos que enfocar en todo por igual pero bueno ahí bregando porque es prioritario pero un portafolio variado conserva frescos congelados que omití un poco los porcentajes hemos crecido mucho en frutos y es bien interesante cuando Gustavo hablaba de las economías complejas y hablando yo también con las personas de los máster de agronegocio yo soy ingeniero de sistemas pero muchos años ya llevo validando de qué se trata y digo por qué la agroindustria es tan valorada en el Perú y en el mundo porque tenemos un gran reto porque no hay valor agregado lo que valora el mercado es que llegue la fruta lo más parecida posible a como lo cosechaste entonces hay un gran reto en la ingeniería agrónoma en la ingeniería post cosecha en la ingeniería industrias alimentarias en el biólogo en el químico para ver qué hacemos para que esto realmente sea valorado el valor es que el arándano el espárrago que llega a la góndola en España en París en Estados Unidos California Miami Nueva York llegue lo más parecido posible a lo que cosechamos en Virú Chao Olmos muy a Piura muy en Arequipa también estamos presentes en todo el Perú así que es un grupo económico que está creciendo sigue creciendo las plantas siguen creciendo no entienden de políticas no entienden de estallidos sociales es interesante lo que pasa en el Perú con las ventajas comparativas que tenemos para hacer crecer alimentos frutales y convertirnos en una despensa del mundo bueno de qué se trata este proyecto validando como anolo son dos fases ya gracias a Dios terminamos la fase 1 nos agarró toda la fase 1 en la pandemia ponernos de acuerdo hasta con las consultorías ha sido todo un reto no solamente para las consultoras sino para nuestro comité ejecutivo con el que trabajamos que hacíamos reuniones largas en salones y ahora empezar a usar el Zoom el Meet el Teams usar el Miro el Mural para empezar a acumular cosas ha sido sin duda todo un reto hemos tardado pero espero que hayamos sido eficaces ya ProInnovate nos aprobó el inicio de la fase 2 así que la fase 1 era básicamente una fase de diagnóstico estrategia de innovación de ponernos de acuerdo en cuáles son esos ejes estratégicos que tenemos que enfocarnos y tomar aquello que pueda ir a innovación abierta y en la fase 2 ya básicamente luego de haber seleccionado algunas soluciones ganadoras que apliquen correctamente a los ejes y dimensiones que hemos definido ponernos de acuerdo en cuál va a ser en esas soluciones que queremos que impacten dentro de este marco del programa ok entonces un poco un recuento hubieron grandes consultores en la parte de estrategia innovación tomamos a Deloitte a Deloitte a Guaira a Bloques a Deloitte ustedes deben conocer una consultora fuerte de las Big Four de las consultoras una de ellas fue la elegida compitió de hecho con el resto y creo que hicimos un gran trabajo ellos ya han tenido experiencias con otras agroindustrias grandes no es sencillo interactuar con un comité directivo muchos con un bagaje muy fuerte muy fuerte de vertical de sector y a veces las consultoras traen cosas un poquito más amplias en cuanto a generalidad entonces ha sido complejo pero es interesante porque también ha ido a nosotros aperturándonos a escuchar cómo son otras realidades para ver cómo eso aplica a una industria muy verticalizada voy a contar un poquito más algunos temas y Guaira un poco para creo que ha sido importante para poder generar un valor en el scouting y poder tratar de que nuestro challenge vamos a ver que se llama un challenge damper challenge pueda tener el ruido necesario a nivel regional nos apoyamos también de hecho de UPAO Cámara de Comercio con las que estuvimos aliados y el mismo Inopro Inovate e incluso con las plataformas del Banco Interamericano de Desarrollo para poder por ahí comunicar nuestros desafíos ok podemos seguir si bueno pasemos Deloitte un poco lo explico de repente si Deloitte un poco nos aplicó dentro de todas las sesiones que hemos tenido un análisis de innovación basado en un modelo dobling que tiene 14 dimensiones y dentro del diagnóstico que hizo nos describe como una empresa muy buena lanzadora de productos parece que nuestros ingenieros agrónomos nuestros biólogos esa conexión que tenemos con genetistas parece que lo hacemos muy bien tenemos facilidad para lanzar productos para cultivarlos para para no sé llevar de la genética al mercado y hacer esto un éxito continuo en Damper pero no solo nosotros nos tenemos que preocupar de esa lanzada de productos de esa propuesta de productos al mercado quizás nos conviene validar también qué experiencia está teniendo el cliente que en este caso somos un modelo de negocio B2B está teniendo con esto entonces ver qué tenemos que hacer para tener un poco una balanza de gestión de la innovación pero de nada me sirve tener buenos productos y haber resuelto bien el mercado si no tengo una estructura adecuada que pueda dar esa capacidad para poder en nuestro caso exportar entonces hay muchas cosas que hemos tenido que reflexionar desde cómo nos relacionamos y acá nos trae el network que es importante siempre ahora nos decimos y no sé si por lo que nos hemos repetido por lo que nos ha dicho Deloitte por lo que conversamos con cada uno de ustedes que Danper solo por ser una empresa grande no puede correr sin ser ajeno a que otras empresas que son parte de nuestra cadena económica también corran o por lo menos troten o nosotros le tenemos que bajar el ritmo para generar un poco igualdad y la academia es súper importante son los que nos dan los profesionales para que esto sea sostenible y cómo lo alineamos nosotros nos exigen estándares globales la FDA los estándares de Europa de Asia que la verdad que nos hacen exigir que nuestra ingeniería sea de muy alto nivel y de mucho detalle entonces cómo hacemos comulgar entonces creo que en temas de network hay mucho por hacer y por no decir de procesos y estructura entonces vamos más adelante eso creo que ha sido una interesante reflexión reflexionamos cuáles más o menos son los ejes yo les puedo describir que esto es más o menos la cadena de valor de damper que va desde la parte comercial que es qué necesita el mercado qué demanda es bien interesante porque demanda cada vez menos conserva o sea qué quiere decir que el mercado ya no quiere que le mandemos insumos precocidos o con cierto componente ya listo para comer sino más bien frescos entonces eso ha ido cambiando no sé si es una tendencia de un tema saludable habría que estudiar un poco más pero siempre hay que ir validando hay que planificar y con eso se planifican los campos y no sé si ustedes vieron el reto nuestros clientes nos exigen arándano pero nosotros acá tenemos la maravillosa manera de cosechar arándanos donde 6, 7 meses pero el cliente quiere todo el año entonces nos toca buscar nuevos lugares donde cosechar arándanos por ahí hay unos planes de asociatividad ya justo hablando con Emma que asociación Batás y el gobierno regional también hemos visto por ahí por una pequeña comunidad de agricultores saber si podemos sembrar aguacate en la Sierra Liberteña Damper como grupo económico ya ha buscado sembrar aguacate en Colombia interesante lo que pasa en Colombia que el aguacate el mercado prefiere más el aguacate peruano que el colombiano pero el peruano sale en una fracción de tiempo muy pequeña entonces hay un gran reto ahí en campo y cosecha y como ampliamos nuestras operaciones tratando de que la ventana de cosecha sea mayoritaria en industrialización básicamente es eficiencia más mecanización que el costo de mano de obra sea cada vez más reducido cometer menos errores que el proceso sea más lean y que prácticamente el proceso de pasar de la fruta de la cosecha a la post cosecha hacia el producto despachado prácticamente se lleve con inocuidad y calidad la logística y suministro la verdad que en Damper es increíble la cantidad de cosas que tenemos que hacer en logística y suministro es inacabable la cantidad de materiales que hay que gestionar los compradores que son muchos ingenieros industriales administrativos tienen un gran reto porque hay mucha especialización en categoría de materiales y mucho trabajo también en materiales que tienen que ser biodegradables y renovables y ahí hay mucho trabajo que hacer también con proveedores logísticos y bueno el soporte transversal el trabajo que tienen las áreas de soporte es inacabable a veces faltan las horas pero ahí estamos dándole incluso para dar tiempo acá y no a suyo ok vamos con Guaira seguimos para no si en Guaira también hicimos un ejercicio adicional Guaira nos abrió un poquito más nos dijo con Deloida discutió ejercicios de explotación de cómo hacer su cadena productiva más eficiente pero también ahí podríamos validar unos ejercicios de exploración de cómo se ve Damper de acá a unos años va a seguir siendo un productor de alimento va a aprovechar sus capacidades para diversificar en otros negocios hay unos ejercicios que seguramente nos han quedado ya en el tintero para nuevos challenges o ver qué maneras nos tenemos que ir integrando con la academia hemos hablado con Reiner Upao a ver cómo a partir de este aprendizaje ya en fase 2 generamos algunos challenges que puedan ser gobernados por las universidades a ver si empiezan a salir emprendedurías a partir de estos desafíos que están quedando en el tintero y ojalá que así como la agroindustria crece en el Perú crezca la toda la red de proveedores y servicios alrededor de ellos vemos sí y bueno sí sigamos esto por favor sí esto fue un poco el lanzamiento del challenge ojalá que ya sea un portal que nos quede para nuevas ediciones por ahora fueron 5 desafíos experiencias diferenciadas en los clientes cómo mejoramos el campo cómo lo hacemos más conectado al anterior ah bueno ah sí mejorar la vida útil lo que les decía el cliente prefiere que llegue lo más similar a como lo coseché a la góndola destino eficiencia operacional en la industria y cadena de valor sostenible y cadena de valor sostenible salió mucho de la consultoría de Blox es una empresa chilena especializada en ver todas esas externalidades positivas que tenemos que contar de cara a la de la producción en este caso de nosotros de alimentos y creo que salió coyunturalmente no sé si recuerdan tuvimos un estallido social muy fuerte promovido quizás nosotros a la interna por mejorar seguramente algunas buenas prácticas pero sobre todo de comunicar más somos una empresa no sé si vieron tenemos el reto de gestionar 14 mil colaboradores es todo un reto manejar personas me dicen oye por qué en medio del estallido por qué no automatizan su cosecha y veíamos en California como el arándano viene un cernidor y lo mueve y el arándano cae y nosotros le decíamos porque el arándano que cae a las 4 horas está en la góndola si yo aplico un cernidor acá y cae esa fruta llega hecho chicha morada o no sé cómo le llaman chicha berry al destino entonces acá tengo que cuidar que capacitar el tipo cómo debe volcar incluso poner sensores de caída para que ver en el arándano donde está sufriendo caídas entonces cadena de valor sostenible también nos tocaba contar todas esas buenas cosas que muchas veces las empresas hacemos que no son contadas y que finalmente son omitidas cuando ocurren este tipo de problemas de estallido social vamos ok bueno finalmente con todo lo que hemos comentado tuvimos 104 postulaciones de muchos países formamos un equipo directivo para por frente poder tomar una correcta selección vamos bueno finalmente hemos escogido dentro del marco de nuestra cadena de valor a cuatro empresas hay una startup seguramente lo han escuchado Quilimo es una es bien interesante voy a querer conversar con ellos porque tienen una propuesta de valor basada en inteligencia artificial para poder hacer prescripción de riego y nutrientes pero están formando toda una plataforma educativa para poder en Latinoamérica decir cómo debemos gestionar el riego y la nutrición en diversos cultivos esperemos que nosotros generar una sinergia positiva a esta parte educativa y diseminación de conocimiento pero también que ellos aprendan es bien interesante todo lo que ocurre con tecnología de fuera que ocurre que encuentre en Perú grandes cosas como grandes fundos porque tenemos grandes proyectos de irrigación aún todo junto genética avanzada entonces ocurren tropicalizaciones que seguramente vamos a tener que hacer ahí con Quilimo mucha instrumentación de internet de las cosas también Damper apuesta por mucho de ello y es interesante porque Quilimo aparte va a usar unas tecnologías nuestras que ya usamos que son vuelos de dron y satélites y todo con jugarlo en un big data a ver si por ahí somos mejores en cuanto a en qué momento regar y cuánto regar y cuánto nutriente ya ustedes saben que los fertilizantes están por las nubes el agua cada vez más escasa así que ojalá que podamos impactar incluso en todos nuestros valores de la sostenibilidad Agroplanning es otra plataforma nosotros tenemos maquinaria y son los principales que aplican los insumos un fondo nada más nuestro tiene como 1500 hectáreas como 25 a 30 máquinas que no las podemos gestionar son máquinas de diversas marcas entonces es una plataforma que trabaja sobre la heterogeneidad de marcas y no solamente nos puede decir la marcha o la localización sino el nivel de boquillas en cuanto a volumen de caudal que se está aplicando entonces lo que queremos es cuidar que se esté aplicando el insumo correcto en el lugar correcto en el tiempo y momento oportuno a ver si eso nos hace más productivos producir más con menos y eso es un poco la idea Visiomática es otra empresa española especializada en la parte de la inteligencia artificial que es visión artificial que es reconocimiento de cosas a través de imágenes entonces esto es bien interesante porque es todo un software con un hardware una cámara especializada y un prototipo de ingeniería de diseño porque hay que ponerlo contra otra máquina que hace clasificación lo vamos a hacer en el espárrago lo que queremos es identificar picaduras un espárrago con picaduras nos pueden hacer que la FDA nos desheche un contenedor en Miami o Nueva York así que preferimos ver qué tal nos va con estos pilotos a ver si lo podemos luego masificar para todo el volumen del espárrago y luego quizás para otros cultivos y BNS es una empresa peruana basada en circularidad ellos usan residuos orgánicos así que vamos a vamos a hacer un estudio y de todos los residuos orgánicos que nosotros tenemos tenemos muchos de hecho la alcachofa es así pero no sé si ustedes lo desbraqueamos para que ustedes coman el corazón de la alcachofa así que seguramente ahí ellos van a encontrar muchos insumos que en circularidad ellos qué hacen para en este caso generan unas ceras para proteger frutos para ayudar su viaje y su travesía a destino entonces es una empresa interesante se nos quedó una empresa más que lo voy a decir es Simba Damper quería trabajar con ellos pero parece que están de moda y nos dijeron que por más que lo elijamos no iban a poder trabajar con nosotros por un tema de capacity nos hubiera interesado porque sé que es una empresa social que está generando mucho impacto por más que lo hemos llamado ya nos ha choteado pero bueno ya para terminar quisiera un poco hacer una reflexión de cómo al menos mi persona concibe el todo porque para Damper no crean que es sencillo cómo concebir el todo y cómo concebir que yo esté acá integrándome con ustedes y escuchándolos todo lo que han expuesto desde diferentes frentes entonces Damper es una empresa que tiene que plantarse estrategias y desafíos una estrategia para mí conceptualmente es ver cómo estoy hoy y cómo me quiero ver mañana y trazar una ruta de qué tengo que hacer para cómo verme en ese mañana entonces tiene desafíos que nos va a llevar a dos cosas intraemprendimiento y esto es bien interesante porque Deloitte nos cuestionó justamente eres bueno lanzando productos te relacionas bien con los clientes pero en tu estructura está bien la manera como ejecutas y nos promovió que creemos una oficina de transformación para la innovación el nombre le hemos puesto Mochelab yo tengo un rol ahí así que ya se imagina que a veces tengo que estar en muchas reuniones Mochelab es la oficina de intraemprendimiento para todos los desafíos que les he contado que tiene Damper se mueve mucho con el tema del business agility o la agilidad que por ahora se está escuchando mucho en la banca en el retail que un poco son los sectores que nos están llevando pero ya tenemos nuestra primera oficina de transformación ojo esta oficina de transformación todavía no sabe cómo estamos comulgando la innovación abierta tengo que ya se imaginan esto es una empresa que donde yo tengo que presentar cuál es el modelo de gobernanza del intraprendimiento y esto cómo se relaciona con el extraemprendimiento o esta innovación abierta que estamos escribiendo con ProInnovate y bueno todos los que venimos apoyando en esto entonces innovación abierta lo que esperamos es que dentro de los desafíos que nos marquemos con la compañía ya tengamos más challenge es interesante ayer me llama el ingeniero de agro y me dice Raúl la cantidad de aves que está trayendo todo lo que estamos sembrando de arándanos hace que todo el tiempo quieran aterrizar para picotear no tienes un drone que en lugar de contratar halcones porque nos vamos 150 mil dólares gastando en halcones y el halcón pues se cansará y algunas avesitas nomás correrán y él me dice no tienes drones por ahí y hablando con no sé el otro día con alguien de acá de UPN me dijo ¿por qué no aplicas ondas sonoras? entonces ¿qué quiere decir? que yo puedo lanzar desafíos sin definir una solución porque primero se tiene que entender los problemas y causas raíz que están solucionando entonces las soluciones probablemente son muchas otras están en otros sectores que nunca han tocado la puerta a la agroindustria entonces es una manera diferente el ingeniero de agro el responsable egresado de UPAO ya siempre le hacen su cherry a John y John me dice que sea un elemento más un desafío más para nuestro nuevo challenge entonces ya la gente está hablando de eso ya no quiere resolver sus problemas solo se quiere aperturar tiene que vencer el miedo que nos hablaba Felipe la otra vez se genera miedo sin duda y ojalá hay otros elementos de challenge que estamos discutiendo ya esperamos terminar con Manolo bien esta fase 2 seguramente hay retos ahí por resolver y más asociatividad tenemos con UPAO muchas maneras de aliarnos tenemos uno puntual que tiene que ver con un fondo de prociencia para con un doctor ahí que se encarga de la parte de robótica el doctor Ricardo Prado ya nos visitó con el primer prototipo que es un vehículo autónomo nosotros tenemos el reto de ver cómo crecen nuestras plantas es un activo que nos dura 10, 15 años casi los ingenieros aeroneros le ponen nombre y apellido a cada árbol pero el reto es cómo hago que las personas que van e inspeccionan porque por ahora es ocular lo hagan bien todo las rota tanto esto que pareciera que tuviéramos que tener un sistema de producción de personas que tengan el criterio para evaluar bien entonces ojalá que los vehículos autónomos ya hay un primer prototipo justo le hablaba a Reiner y esto lo quiero conectar con lo que decía Karen del quien yo le decía a Reiner oye Ricardo Prado casi ya tiene un prototipo oye si Damper ya quiere esto llevarlo al mercado o hacer una compra como es con quien con quien Reiner me decía todo conmigo habría que ver cómo nos vamos a tener que poner de acuerdo bonito me imagino para tanto para Upau como para Damper es un reto cómo vincularse con la academia es de viceversa nosotros tenemos que tener una apertura porque seguramente vamos a entrar en términos de propiedad intelectual que yo en lo particular desconozco pero el equipo de Ricardo Prado está poniéndole punche justo lo hablaba a Reiner que nos vemos con mucho nos vemos después de tiempo por la pandemia ojalá que estos temas de asociatividad sean mayores de hecho le conversaba a Carlos Roderich que con una empresa del grupo hemos postulado también a fondos para inteligencia artificial para sus investigadores ojalá que lo podamos ganar esta es con otra empresa del grupo y así van a tener que ir generando no necesariamente siempre va a salir Damper en la foto pero por lo menos tiene que tener la apertura de contar sus problemas y desafíos y con ese 360 habíamos hablado con Reiner a ver si en esta fase 2 salen algunos elementos y desafíos adicionales que se puedan solucionar con una primera capa de emprendeduría es difícil yo he estado hoy día invitado también por Proignovate para ser jurado de Startup Perú y todavía notamos esas cositas que decía Karen que cuál es la misión en cuanto a a quienes deben postular y cómo los cuidamos también porque a veces competimos ideas competimos ideas que ya tienen tracción y para nosotros como jurados es un poco difícil evaluar y también me imagino que para Proignovate un reto de cómo segmentar estos fondos y ya me imagino el retazo que tiene ese 360 que tiene UNT USB UPN que no conozco más estoy hablando con Reiner pero me imagino que es todo un retazo y ojalá que la agrotecnología el AGT que todo esto vaya creciendo y pueda acompañar este ritmo de crecimiento que están teniendo las agroindustrias felicito a algunos proveedores locales que nos acompañan Fernando ha crecido igual que con nosotros metiéndole calidad a la empresa que lidera y nada gracias por la invitación tremendo super bueno Raúl estuve permanentemente ahí atrás no sabiendo si interrumpir a Gustavo para que acortáramos a la Belén para que acortáramos o Raúl para que acortáramos y me contuve porque creo que estaba super bueno poder escucharlo a los tres vamos a modificar otra dinámica más no se preocupen pero es que está re bueno lo que está pasando acá entonces nos gustaría justo antes del almuerzo después del almuerzo vamos a volver directo con la dinámica vamos a hacer un cambio ahí para que todos sepan el programa se va a cambiar el panel lo vamos a mover un poquitito que se yo vamos a volver directo con la dinámica a trabajar por stakeholders para que lleguen bien a la hora por mientras me gustaría invitar a Gustavo y abrir la conversación en estos 5 o 10 minutos preguntas concretas y respuestas concretas y después de esto nos vamos a ir a almorzar entonces preguntas dudas comentarios reflexiones que puedan tener para uno o para otro por favor dirijan bien la pregunta porque ya por favor acá y tenemos para este espacio exactamente 8 minutos gracias Felipe una pregunta especial para Damper habló un tema muy importante sobre lo que es el programa de intraemprendimiento yo quisiera saber cómo manejan ellos la propiedad intelectual de los trabajadores o del personal de Damper que propone ideas emprendedoras si la empresa se hace propiedad de ella o hay un equity con el trabajador y si el trabajador de repente que ideó la idea innovadora reclama y a reclamar Damper los aplaudes los premios o los despide cómo lo manejan gracias las despedido con esa pregunta muy bien por favor aquí hay un micrófono para poder hacer ambas cosas pregunta difícil porque quería reflexionar que cuando uno trabaja en la empresa justamente el tiempo de nosotros es para proponer mejores maneras de trabajar si yo propongo una mejor manera para trabajar voy a hacer que la empresa sea más sostenible y que yo tenga un trabajo sostenible pero lógicamente hay una delgada línea roja en algunas situaciones Damper tiene y es bien interesante cuando hemos formado Mochelab para intentar integrar las cosas que hacemos hay un programa interno de innovación y mejora donde se hace un concurso y todas las áreas participan y lógicamente que las mejores ideas que se miden en impacto y beneficios lo que se hace es se bonifica al equipo ganador este es un ala de las cosas que hacemos que tiene que ver con la sugerencia de mejora continua y lo que ha pasado es que al formar Mochelab la sugerencia de mejora continua es parte ahora de Mochelab yo manejo otra área que es tecnología y información que básicamente hacemos transformación digital somos un equipo de personas de 15 20 y más proveedores que generamos ideas y mejoras para transformar a Damper para hacerla más eficiente más eficaz nosotros tenemos otro sistema de bonificación que poco para premiar que por lo menos el proyecto sea realizable pero menos mal que Mochelab nos está integrando porque ahora la transformación digital sale de la convergencia de los desafíos que tenemos que todos estar de acuerdo que esto es lo que más nos impacta y es lo que tenemos que priorizar y estamos entrando en la rutina de generación de valor continuo e incremental entonces para poder hacerlo hay que reflexionar qué es lo prioritario que tenemos que hacer y pensar siempre en el MVP estamos pensando mucho en el MVP cuál es lo mínimo que yo necesito para trasladarme Dios me quiero me quiero trasladar de acá necesito aire acondicionado no necesito un timón si freno si entonces estamos pensando en la cultura del MVP para poder generar valor continuo nosotros generando valor continuo generamos valor a mercado generamos valor en la operación y país donde nos movemos porque estamos en Perú pero también ahora en otros países y si generamos valor para todo ello generamos valor para todos nuestros colaboradores y las comunidades donde nos desarrollamos muchas gracias allá tenían otra pregunta Fran si perfecto como estás para Gustavo interesante lo que nos compartiste en relación a las políticas públicas de hecho brevemente acá en la región la libertad nosotros tuvimos un ejercicio con el gobierno regional porque nos encontramos con que no podían tener gasto en formación en temas de innovación y modificamos el plan regional de desarrollo concertado fue la primera región que incorporó el objetivo número 5 que era fortalecer el ecosistema regional pero finalmente caemos en lo mismo ¿cómo hacemos para que los funcionarios públicos presentamos un proyecto después de 3 años salió ese proyecto de inversión pública porque en efecto hay capacidades que deben desarrollarse en el funcionario público y que probablemente el empresario pues no va a estar formándolo probablemente ingrese a apuestas donde hayan gestores de innovación empresarial porque finalmente acompañan al tejido pero desde tu perspectiva ¿cómo podríamos hacer para que nuestros gobiernos empiecen también a enfocarse en una inversión en capacidades en los gestores públicos porque finalmente hay proyectos habilitadores que tienen que salir desde el gobierno y estas apuestas políticas tienen que venir por recursos también ¿no? con recursos entonces desde tu perspectiva algunos tips porque acá hay muchas regiones y cómo poder desarrollarlo también desde nuestros gobernantes o cómo poder impulsarlos desde las gerencias de producción o lo que haya para habilitar estas capacidades en los funcionarios ¿no? no sé qué nos recomiendas cómo poder hacerlo ¿no? Sí bueno una de las cosas que mencioné fue que estas políticas requieren alto nivel de capacidad técnica ¿no es cierto? y que muchas veces esos niveles de capacidad técnica son difíciles de construir y mantener dentro de la estructura orgánica del Estado pero sí se pueden mantener generar y reproducir dentro de estructuras por fuera de la burocracia pero que puedan implementar políticas públicas entonces dentro de los de todos estoy hablando un poco del Estado Nacional pero yo me imagino que en los Estados regionales también pasa uno puede identificar actores que tengan esta característica como por ejemplo no sé Banco de Desarrollo en el caso a nivel nacional uno puede digamos asociarse con ellos o puede construir agencias relativamente independientes como en el caso de Uruguay o también el caso o la Corfo digamos que es una agencia que tiene un nivel de autonomía muy grande en el caso de Chile y uno va construyendo capacidades ahí adentro ahora uno también debería aprender a construir esas capacidades porque el solo hecho de tener la institución que te permita experimentar y que te permita acumular capacidades y operar un poco al margen de las reglas del sector público pero sin dejar de ser auditada y sin dejar de ser por ejemplo el caso de la Agencia de Innovación de Uruguay es una agencia de derecho es una agencia un organismo público no estatal que significa que gestiona fondos públicos bajo figura de derecho privado un ministerio cualquiera en el caso de Uruguay tiene cuántas auditorías al año una la que hace el Tribunal de Cuenta de la Nación la Agencia de Innovación tiene cinco auditorías está súper controlada expost pero funciona súper bien porque está fuera del margen de muchas de las restricciones que tiene el sector público de hecho por ejemplo cuando uno tiene que equipar laboratorios tiene la flexibilidad de decir bueno yo contrato a la agencia para que ella me haga el procurement del laboratorio porque si lo hace la universidad tiene que compras públicas dos años para poder comprar algo lo hace la agencia bajo derecho privado y se lo dona a la universidad y lo hace en tres o cuatro meses entonces ese tipo de cosas uno lo puede hacer digamos dentro del sector público pero al margen de la burocracia pública esas son cosas digamos que funcionan ahora dentro de sí mismo uno tiene que generar cultura de aprendizaje incentivos a aprender por ejemplo promocionar a la gente darle premios darle bonos porque los funcionarios hagan bien las cosas pagarles sueldo del sector privado yo no puedo sentar a alguien a negociar un subsidio con el sector privado cuando esta persona de este lado de la mesa gana la mitad que lo que del otro lado de la mesa entonces ese tipo de cosas son para mí no sé fundamentales gracias Gustavo última pregunta o estamos ok solamente un comentario recuerden que tenemos elecciones municipales en enero por lo tanto todo lo que ha aportado Belén hoy día yo ya les saqué fotos y se las he pasado a varios candidatos a ver si hacen algo ¿no? por lo menos que no falten por ideas digo genial quería Belén querido puedo decir algo simplemente bueno como banco de desarrollo de América Latina no esa es la competencia no banco interamericano de desarrollo creo que digamos hay un espacio muy grande de colaboración país país entre los países de la región ya no a nivel subnacional sino a nivel supranacional ahí Proinnovate participa de una red de agencias que se llama Relay de América Latina donde Proinnovate articula con la agencia de Argentina con la Uruguay con las varias de Brasil que hay y ese es un mecanismo importante para por ejemplo promover la innovación abierta porque cuando tú hablabas de innovación abierta yo me acuerdo yo antes de Perú estaba en Uruguay y uno de los primeros desafíos y empezamos con innovación abierta allá por el 2015 y uno de los primeros desafíos que nos llegó fue de la empresa de lácteos más grande de Uruguay que tiene muchas vacas que producen leche digamos a la cual hay que alimentar y el problema cuál era que las palomas le comen los alimentos a las vacas digamos entonces el reto palomas que hasta ese momento era carabina y escopeta y metatiro a las palomas digamos parecía uno que estaba en Ucrania en cierto claro entonces ahora es una combinación de Viagra con otras drogas que hace que las palomas estén muy contentas pero tienen anticonceptivos por lo tanto no se reproducen entonces y ahí controlaron el problema y lo otro que mencionaste de los autos autónomos para controlar las como se llama el caso de ellos el caso de ellos también se desarrolló un desafío de vehículos autónomos entonces creo que buscar estos mecanismos por los cuales ustedes levantan estos desafíos a la red de la región va a ser va a permitir a lo mejor traer no desarrollar soluciones a lo mejor traer la solución directamente ¿no? super bueno y ahí tenemos Ecuador aquí tenemos Colombia alguna gente tenemos Perú tenemos Chile efectivamente esa red se puede también por fuera dentro de los propios sistemas hackearla por fuera para que podamos tener más relación entre las distintas agencias incubadoras aceleradoras o sea hay algunas cosas formales como dice Gustavo pero también uno puede hackear por fuera justamente cuidando el proceso de políticas públicas y de colaboración intersectoras Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú